Ha pasado un tiempo y has descargado el Edo Pro y te pasa que quieres probar el nuevo modo de juego pero no te aparecen las cartas. Esto sucede porque los Rus Duels actualmente en Edo Pro son tratados como cartas anime. Entonces para activar los Rus Duels lo que necesitas es activar esas cartas. Para esto damos clic en formatos alternativos. Una vez hecho esto verás que nos aparecen arriba. No olvides suscribirte a este canal. Y seguirme en Facebook donde estoy como Duel Links con Yuya. Y también te invito a visitar mi página Duel Links Guías. Donde podrás encontrar mucho contenido de Yu-Gi-Oh como este y más.